El fortalecimiento de las auditorías superiores a las cuentas públicas es total y los diputados tienen la encomienda de calificarlas para aprobarlas o reprobarlas, si hay malos procedimientos en el uso de los recursos públicos. Así lo consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vega Smitia. Recordó que el órgano superior de fiscalización del Estado, el OSFE, es el encargado de fiscalizar y auditar, por lo que los legisladores solamente deben calificar de acuerdo a lo que establezca el informe de resultados que ese organismo les hizo llegar. La responsabilidad que tenemos asignada en la Constitución, en las facultades del Congreso establecidas en la Constitución, los diputados y las diputadas, es la de calificar las cuentas públicas en base a los informes técnicos y financieros y demás soportes documentales que envía el órgano superior de fiscalización. Inclusive, ahora ya hay una, en la nueva reforma, se habla de que cuando estas entidades de fiscalización superior encuentren causas graves, es decir, observaciones de carácter que cualifiquen como graves, podrán actuar con actitud a libertad ante las diversas instancias que corresponden, sea por la vía penal, sea por la vía de control interno a través de la Contraloría del Estado. Entonces, vemos que el fortalecimiento de las auditorías superiores es total y los diputados tenemos que ser acompañantes, coadyuvar en este trabajo, en la parte que nos asigna la Constitución, que es calificar las cuentas públicas. No tenemos la facultad conferida para reprobar ni para aprobar cuentas públicas.